A la vez con dedicación pa' una amiga que viene conmigo Estabas tan linda En aquel momento Que hubiera querido De tener el tiempo La noche hermosa Como tu mirada Y el viento soplaba Y tu pelo fugaba Estabas tan linda Que quise abrazarte Abrazarte y amarte Con el alma abierta A tu corazón Que ella está soñando Que sigo llorando Estabas tan linda En aquella noche De nuestra despedida Estabas tan linda En aquel momento Que hubiera querido Que hubiera querido El primer del tiempo La noche hermosa La noche hermosa Como tu mirada Y el viento soplaba Y el viento soplaba Estabas tan linda Y el viento soplaba 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 ¡Gracias!